¡Hola chanchitas y chanchitos! Bienvenidos al canal Los Pa' Betti. Mi nombre es Yesenia y hoy les traigo un nuevo video. Un vlog de un día muy frío, está helado güeras, está helado, está más helado, más encima me bañé súper temprano a la 8 porque tenía clienta, no a la 8 y media, tenía clienta así que me levanté temprano para bañarme y todo eso. Y ahora me estoy tomando un café porque tenía un frío güera cuando terminé de hacerle las pestañas. La cliente y yo muertas de frío. Igual prendí la estufa un rato pero no puedo tenerla mucho rato por el pegamento. Entonces no podía tener mucho rato la estufa. Y aquí estoy Renato, estamos sacándole punta a sus lápices porque tiene hartos lápices y están sin punta. ¿Cómo está el cuadro? ¿Cómo está el cuadro que compré? ¿Cómo sale el monito del cuadro? ¿Sí? ¿Cómo sale? ¡Mamá, papá! ¡Mamá, papá! Ah, dice ese que está ahí, mamá, papá. Ya, vamos a sacarle punta a los lápices y de ahí voy a hacer la cama, no ha hecho nada. Son las 11 y media ya. Ya mis güeras, nos vemos un ratito más. Ya mis güeras, voy a hacer la cama y voy a dejar por ahí. Ustedes me van a acompañar. Ay, mirá. De ahí le quiero alizar un poco el pelo porque estoy como con friso. Y más tarde, voy a ir a buscar a Trini, no sé qué voy a hacer de almuerzo, no sé. Me bloquea como es viernes. Y después tengo que ir a dejar la cafetera que vendí. Y voy a ir a la casa de la Katy a dar una vuelta. A buscar una cosita que le compré, le compré un floreguito. Y eso voy a ir a buscar. Ya, comenzamos. Música 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 El KFC ¿Qué cosa? Ya, pero no te voy a pasar Las cosas de tu hermana Espérame un poquito Ya, ahora sí Vamos a secar ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¿Lo tienes? ¡Gracias! 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 Ya, estoy lista me alicé el pelito ¿Pero, por favor? Sí Ya, mi culita, estoy lista me puse este pañuelo que no me lo compré el año antes pasado y no lo ocupé el año pasado y ahora lo encontré con la depuración así que me lo puse porque tengo más frío que ocho y no quiero ponerme panca porque carna con este chaleco que es re grueso imagínense una parca encima así que no si no más ya voy a buscar la trini y no tengo nada de gana cocina estoy pensando que puedo comprar para almorzar que no sea tan en chatarra tan en chatarra porque en el ahí en el en la chela que está ahí venden que no quiero cocinar yo sé que mañana tengo cocinar sábado o domingo porque mi papá se va a la playa ya ya huerita llegamos y al final compramos en el doggis en el doggis porque era lo más fácil así que vamos a comer con cuidado hijito tienen hambre ayúdame a tirar la bolsita compramos de estos es como abranseo las chicas y pedí una muy bien sí ya huerito ya espérame hace tiempo que no hacemos provecho aquí una vez ahora 2 2 todo todo 22 2 todo 2 3 2 Vamos a ser billetero Urgente Ya, espéreme No quiero casi nada de ketchup Ya, mi güerita Vamos a mostrar lo que pedí Estos los Guap 2.990 los guap Sí Pero las copas están ricas Están ricas y las copas Pero el reno es porque Ya Ya Y Uhhh Y esta de Renato Ahí tienes tu cosita ¿Verdad? Y ya 1, 2, 3 Provecho ¿Es de yo? Es muy grande que me cae Mira que rico Ya Oh no Pues cinco pollitos Pruébala No sacaste nada de pollo ¿A qué? A ver si te saco pollo Mmm Ahora sí Ahora sí Ya Mi güerita Ay mi güerita Me acosté un ratito Prendí la estufa Bueno la tenía Prendí allá en el living Y me hice un té Me hice un té Porque estoy muerta de frío La trina se tiene que bañar ahora Pero mejor que se bañara temprano Y se viste aquí con la estufita prendida Que después la noche pasa de largo No se va a querer bañar Y el Renato va a dormir una siestecita yo creo ahora Para que después Salgamos a dejar la cafetera Tengo que ir a buscar un regalito Que me hice una chanchita Así que voy a ir a la casa a la Katy A buscar un regalito O sea un regalito Un florero que me compré Ya mi güerita Nos vemos más ratito Ya Ya chanchito vamos saliendo Hace un frío Pero de la pinche madre Miren está como Como nuboso Y son las 5 de la tarde recién Imagínense Vamos bien abrigados Como guau Un chancho ya llegó Llegó temprano Bueno a la hora que corresponde Por fin Un besito también ¿Ya? Ya Ah verdad que dejé Dejé ahí porque Dejó esta puerta libre Para bajar a los niños Ahí todo rayado El auto Ya vamos todos Vamos todos abrigados Vamos a la playa Qué rico Mi arrematito Igual va bien abrigadito Hasta panty le puse Hacen En estos momentos Hacen 13 grados No 13 grados Me ha marcado mi teléfono Así que ya vamos en camino Vamos a ir a buscar un regalito Que me tienen Una chanchita Una chanchita Bien conocida Ahí voy a comprar Con el tata ¿Qué voy a comprar ahí Con el tata? Yo tengo aquí Ah Siempre le cuentas En la mañana Que le cuentas Cualquier historia Renato Cuando se viene a comprar O baja con él Ah sí No Renato Tu papá Sí Renato Habla Palanchín Uy se ve como luz roja Ah es por el sol Es el sol No No Let's hang Out Oh I used to see Colors Now it's great Till I met you At the concert The other day The whole room Lit up With warm Sunny Rates Tonight Will turn Minutes Into days Piii Hola chanchita Buenos días Al otro día Pasamos Y Bueno Hoy día es sábado Y voy a continuar Este vlog Para que no quede cortito Porque estaba muy cortito Y dije No Esto no Qué vergüenza Subir tan corto Así que Voy a grabar Todo este día Hoy día es sábado Usted va a ver Este video El día domingo Ya le avisé Por instagram Para que No estén Esperando mi video Y no haya video Usted sabe La responsabilidad Ante todo Así que ahora Vamos a ir a la feria Con mi chanchita Con la trini Y voy a tener Y voy a tener que ir Al Santa Isabel Primero Al cajero Porque no tengo Plata en efectivo Para ir a la feria Y yo quería ir caminando Disfrutar un poco El paisaje Porque tendríamos que ir Después Venía a dejar el auto Después Así que vamos a tener que ir En auto Nomás A la feria Y ¿Qué más? Después llegando Hago el hall Acá Hall de la feria Porque Yo no voy a grabar Allá Güeritas No Aparte Sí me da miedo Esta feria Igual Brígida No No es brígida Pero igual me da miedo Y como vamos a andar Las dos Nomás con la trini Mi chancho Está arreglando La terraza Me puso el corazón Ahí Igual no se ve tan mal Y Vamos a ir a la feria Con la trini Ya mi güer Cuando vuelva Le hago el hall Mi chancho Se va a quedar aquí Con el renato Y yo voy a salir Con la trini Y hace un frío Un frío Ay miren La trini me pintó La uña Anoche Cuando llegamos Donde la Katy Que yo la había prometido Ya que me la iba a pintar Yo no quería pintarme La uña Pero ya Me insistió Me insistió Así que ya bueno Y me escribió Lo En el dedito gordo Y mis uñitas Así que así me quedaron Mis güeras Y ahora me puse buzo Buzo Polerón Y una bufana Que esta es de mi chanchito Que esta me venía con el outfit Así que ¿Ya estamos listas mi güera? Sí Ya Te voy a mostrar Ahí está mi güerita Arreglándose Hay que acostumbrarse A estos fríos Porque después Hay que salir con doble parca Sí hay que acostumbrarse A estos fríos Igual sonríe Miren mi chanchito Ya está ya ahí Viendo la cosecha Viendo la cosecha Se va a quedar ordenando aquí Tiene que salir a trabajar Pero vamos a empezar el proyecto tu pieza En la tarde Ahí grabo otro video Para proyecto pieza Ya ¿Vamos? Sí Ya Ya mi güerita Entonces nos vemos En cinco segundos Con el haul De la feria Mis güeras Mis güeritas Ya Llegamos de la feria Con la trini Y se me olvidó Llevar el carro Sí seré Mis sepebre los dedos Mis sepebre los dedos Les voy a mostrar lo que traje Y cuánto gasté Déjenme ver cuánto me quedó Gasté Veinte Veinte lucas Veinte lucitas Gasté en la feria Espérame Ya Vamos con el haul De la feria Ya ¿Qué compraste Jessy? Compré papas Tres kilos de papas Por mil quinientos Bueno, algunos precios Me acuerdo así exacto Otro Lo vi tanto Ya Pero Tres kilos por Mil quinientos Voy a ir sacando Tira la bolsa Un brócoli Qué lindo el brócoli Está como para portada ¿Sí o no? Una foto de portada Con el brócoli Esta bolsa Me equivoqué Ahora sí Ya ahí sí Había Había parado la grabación Compré Miren Almendras Todas estas bolsitas Me costaron mil pesos Compré almendras O sea Almendras nueces Almendras Semillas de zapallo Que ya no me quedaba nada Y semillas de maravilla Cuatro Cuatro bolsitas Mil pesos cada una Y también el otro día Vi una receta De paté De semilla De maravilla Debería haber comprado más Que no me acordé Pero tengo ganas De hacer una paté De maravilla Ya para la otra Para la otra También compré Ensaladitas Para ahora Compré dos Una de apio Que me hizo la trini Y yo de repollo Esta me costaron Setecientos pesos Cada una Setecientos pesos También compré Y un conchillo Que no estaba caro A la ceja Hay que decirlo No estaba caro Como para otras veces Tomate Los tomates Estaban un poco más caros Estaban a Mil cuatro El kilo Yo compré cuatro Y esto no alcanzase De kilo Era como mil dos Una cosa así ¿Por qué no eché el kilo? No sé Es que me dio a elegir La señora Entonces Yo saqué cuatro Y dije Ah ya lo que salga Y salió mil dos Ya mil dos No así como ya haga el kilo No Saqué Mil dos Compré dos zapallos italianos Quinientos pesos cada uno Un zapallo amarillo Quinientos pesos Un detergente Mil tres Mil tres Pimentón Quinientos pesos cada uno Pimentón Compré uno verde Y uno rojito Pimentón Compré Estas son las mandarinas Sí No me acuerdo Cómo estaban las mandarinas Las mandarinas A 700 Parece Por ahí El kilo A la tres Le encantan las mandarinas Compré manzanas Estas son las FUJI Así se llaman FUJI Esta manzanita Me costaron Mil pesos Los dos kilos Mil pesos Los dos kilos Plátano Los plátanos pecosos Miren los plátanos pecosos Pero me dijeron Que estaban buenos No hay que estén Muy maduros Que salieron medio pecoso Échenle Cuatrocientos pesos El kilo Güeras Cuatrocientos P No Cuatrocientos Y me salió esto Que vienen Dos Cuatro Seis Siete Me salieron Setecientos Zanahoria Compré medio Y cuando salió Medio de zanahoria Como seiscientos Una cosa así En medio de zanahoria Seiscientos Ah, esto también lo compré Donde compré la semilla Canela Mil pesos El tronco De canela Tronquito de canela Limón Me salió Setecientos Pesos Estos son Sí Setecientos Pesos Los limones El kilo De limón Limoncito No traje lechuga Es que venía apenas Con en la bolsa Venía apenas Bueno, tengo brócoli Para hacer ensalada Tomate Bueno, y el repollo Que lo vamos a comer hoy día Cebollita morada Mil pesos La maya Vienen Cuatro Qué linda Miren qué linda La cebolla morada Hermosa Ya Ya Y ese es el hall De la feria Yo encuentro que no estaba caro Y ahora Voy a ir a cocinar Voy a hacer Estofado De Pollo Me arden las manos Como que me raspé demasiado Voy a hacer estofado De Pollo Y ahí mismo en el súper Cuando fui al cajero Compré el pollo Compré pollo Yogur Y una bandeja de huevo Eso nomás Así que No grabé nada Y pues Ya Vamos a cocinar Ya mi abuelita Estoy ordenando la losa Para Ponerme a cocinar Como les dije Mi chancho Tiene que ir a trabajar Ahora A las ¿A qué hora Tenéis que salir? Como la una diez Ahí ¿A la una diez? Sí Porque Llegar a la oficina Y después ir Una veinte Más tarde Ah Entonces No se nos vaya a almorzar ¿Se acercan Chico? Ya Comenzamos Mi güerita Voy a cocinar Rapidito Entonces y y y Ya es mi vuelta, se cayeron al aro, así que mi chancho lo va a botar ese aro. Ya no lo quiero acá porque me hace rariar y me pone mal. Así que mi chancho ahora lo va a botar porque tengo otro guardado nuevo. Así que con eso me voy a quedar. Le di alta oportunidad al aro, pero ya me chorió. Así que chao limbo, mis con el aro. Ya voy a cocinar un cartón. Ya voy a cocinar un cartón. ¡Suscríbete al canal! 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 Así que ahora ya voy a echar las papitas para que se vaya cociendo junto con esto. Voy a echar las papas. Y ojalá me quede para mañana, así mañana, domingo, no cocino. Siempre pensando en el mañana, no quiero hacer eso, pero inconscientemente lo hago. Para evitar estar toda la mañana aquí en la cocina, pues sí, ese, por eso lo hago. Gracias. 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 Adiós. Gracias.